Hola, y Mario pollece... Ah, no. Cada día pasa lo mismo. Enciendo el juego y quiero mover la cámara como si fuera una cámara normal. Y no es una cámara normal, es una cámara del Mario 64. Pero todavía no me he atrevido a cambiarla. Cuando llegue a los niveles difíciles, de verdad, sí que la cambiaré. O sea, lo tengo más claro que el agua, así solamente recordará cómo se hacía. Pero bueno, creo que era este el nivel al que teníamos que ir, ¿verdad? Una vez creo que me he acordado. Mips, cuéntame. ¿Qué ocurre aquí? También te voy a decir. Tengo miedo de haberme saltado. Algún secreto ya. A lo mejor debería volver a las alcantarillas, no vaya a ser que haya algo. Después del nivel seguro que no se me olvida y bajo para abajo. Es un desastre desde que el Geek Wiggler, este gigante, apareció. Ha estado enfurecido, comiéndose todo y apenas queda un árbol. Eh, si tienes alguna experiencia siguiendo a los Wigglers estos comeárboles... Se apreciaría tu ayuda, etcétera. Buenas, vamos a... A ver, no hay mucho misterio, está aquí, ¿no? No hay mucho... Pero... Imagino que tendría que saltar en la cabeza. Eso es todo. A lo mejor hacer el culetazo... Uf, perdonad. Quitar del medio Goombas. Lo que pasa es que este nivel no es súper grande. No me acuerdo cómo era dentro del árbol, pero... Las 100 monedas aquí podrían ser complicadas. A lo mejor sí tenemos que utilizar las monedas Yoshi que hay por ahí. ¡Ey, eso ha dolido! Puedo comerme que tontos ápoles como quiera. No hay nada que puedas hacer al respecto. Y si... Oh, Dios, vale, corre más rápido. Y si me quedo en el mismo sitio spameando esto y eventualmente te pones en mi camino... Ok, cobro yo. ¡Ah, déjalo, haré que pares! ¿Sabes saltar? Eso es delito. Ok. Digo, tenemos un problema. ¡Uy! ¡Ey, déjalo! Me empieza a dolar la cabeza. Vale, déjale de comerme... Dejale de comer tanto en la condición de que tomes esta cosa brillante... Eh... Que me quites esta cosa brillante. Solamente me trato el apetito desde que la encontré. Y algo así. Uf, menos mal. Si no hubiera estado invulnerable me hubiera pegado el último golpe. Buen trabajo. Toda se le va a pedir de Milhouse. ¡A la primera! Pero sí, hagamos el mundo este y luego tengo que volver a las alcantarillas. Tengo la sensación de que me he debido dejar algo ahí. Aparte, a lo mejor sería un buen momento de conseguir la tercera gorra. No sé si me la habré saltado. Eh... Brillando desde el... Lo alto del árbol, vamos. Lo que yo decía. La estrella típica primera suele ser la de encima, la de subir lo más arriba posible que puedas. Raro es que no lo fuera esta vez. Pero vamos a... Golismear. ¿Por qué ponen bichos? Anda. Estaba mirando a ver lo que había por arriba. Pero bueno, supongo que subía normal y luego ya miraremos. Bien. Esto tiene buena pinta, por cierto. Pensaba que esto era agua cayendo, pero no lo es. ¿Qué se supone que es la cosa... Blanca misteriosa? ¿Qué hay dentro del árbol? ¿Es una seta? ¿Por qué? No comprender... Ah, vale. Bueno, cuando vuelva a subir. Uh, monedas azules. En el sitio que seguramente haya que hacer plataformeo precario. ¿Ah? No pensaba que se pudiera subir por aquí. Por cierto, mala idea. Me cago en... Menos mal que haya agua. Fantástico. Hostia, las monedas azules... Va a haber que eliminar primero a ese enemigo. Y luego... Cogerlas. Pero bueno, como no estamos haciendo la... Pregunta. Como no estamos haciendo la estrella de las 100 monedas ahora, no pasa nada. No, esto es demasiado inclinado, ¿verdad? Vale. Digo, a lo mejor puedo hacer super parkour. Para subir más rápido al árbol. Nada, tenemos que hacer el camino de los perdedores. Y volver a intentarlo. Anda, mira, las seis monedas rojas están aquí. Bobón, ¿tú te cuentas algo? Así que está buscando las estrellas de poder otra vez Mario. Bueno, sé de una que solía estar al fondo del lago. No ha pasado tanto tiempo que parece que la ha absorbido el árbol gigante. ¿Quién sabe si alguien la volverá a ver? Esa es otra estrella futura. Pero gracias por el spoiler. Este nivel creo que sí lo he hecho y sin embargo no recordaba la seta gigante. Yo qué sé. Memoria. ¿Qué es eso? ¿Se come? Yo de eso no tengo. Vale, a ver. ¿Cómo demonios nos enfrentamos al enemigo ese? Además. Aquí hay otro interesante y precario camino que seguir también. Ah, y tú también estás por aquí. Podrías decidir un lado donde quedarte, ¿no? Deja de campear. ¿Cómo mierdas hago el salto sin que me coja? Ok, esta no era la respuesta. No sé cuál era la respuesta, pero definitivamente esta no. ¿Por qué? ¿Este mod tiene un problema? Es que a casi ninguna plataforma se puede llegar con un salto normal. Casi todos tienen que ser dobles. Por lo menos. Lo cual hace muy incómodo intentar llegar a los sitios. ¡Eh! Un segundo. ¿Te puedes agarrar a esto o no? Completamente inútil, pero aún así. ¿Dejarme poner un nuevo ángulo de cámara? Ah, vale. Literalmente está ahí colgando en la nada. Vale. Pero a lo mejor hay algo. Tú no, vale, macho. Qué tío no... Me quita de vista. No hay por dónde entrar. Dejemos que baje el setoncio. Mario, a veces tengo un problema con agacharme y saltar. Que agacharse se agacha, pero saltar después no. Hay como un pequeño delay. ¿Dónde está el bicho ahora? Creo que está en la derecha. Eso es rápido. No. Espérate un segundo, anda. Vaya se usted a la mierda por si acaso te voy a volver a hacer este salto. ¿Qué es lo más probable? ¡No es el mismo! Porque si lo fuera, ¿dónde está la cosa esa verde? ¿Por dónde he subido antes? Hay dos. Ah, tú también. Ver aquí un segundo que te digo una cosa. Gracias. Vale, esta caja es trampa. Quieren que la cojamos, pero es trampa. O sea, el enemigo ese verde está en otra plataforma en la que no hay nada, pero sí que hay algo. Porque mira el panal de abejas. La única forma de ir será por ahí abajo. Vale, o hay que hacer un salto súper complicado con la caja o con un salto lateral deberíamos poder llegar aquí, ¿no? ¿Vale? Sin tener que hacer más movidas. Aún así, estas plataformas están tope altas. ¡No! Ok. No sé cómo ha ocurrido eso, pero lo acepto. Pero es que había otro camino por la derecha y había una caja y la caja podía tener algo. Algo bonito. Aparte, una moneda roja. O sea, voy a tener que llegar hasta aquí eventualmente. No esperaba que fuera la estrella, pero Isisi sí. Aún así. ¿Cómo más alto? ¡Ajá! Tenemos que subir. Marita sea. El árbol es anti-chetos. No, Mario. Eso era un salto lateral. Era un salto lateral, lo prometo. ¿Sabes qué? Creo que la cima del panal de abeja va a ser el camino más seguro. Suponiendo que pueda llegar. Tú te has quedado ahí atascado. Detalle que acepto. Uf. Vale. Detalle que no me sirve de nada. Mira, hay otra estrella, pero no es la que nos toca. Pero bueno es saber que está ahí. Cámara. ¡Ah, no! Se ha desatascado. Vale, tenemos un problema. Tú fuera. No te creas que estoy tan tan lejos de las 100 monedas, pero... Creo que no hay nada que hacer. ¿Tengo que reiniciar? O podría ir a por la estrella esta ya que estoy aquí y saltarme el orden, pero es que ya estoy aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y volver a subir por otro camino es que hay que dar dos viajes. Como iba diciendo, vamos a hacerlo por el orden correcto. Hacerlo en el orden incorrecto sería una afrenta. No es que hayas rebotado por algún motivo en contra del techo de la puerta esa. Es mentira. Pero por esperar el nivel y todo eso, más que nada. A ver, ¿cómo iba diciendo? El nivel de verdad está por aquí. Qué incómodos son la mayoría de estos saltos. Sobre todo cuando Mario no quiere hacer los saltos laterales. Tío. Esos ángulos, Mario, Mario deja de derrapar. Personas. No. Que no hay pausa de verdad, vale. Mario, Mario. No lo controlo. A veces tiene vida propia. Ok. Siempre quiero ir por la vaina esa, verde, pero no es peor. ¿Dónde están esos saltos? Gracias. Uf, uf, uf. Están tan ajustados. Maldición. El árbol estel me tiene manía. No he sido yo. Es la sociedad la que tiene la culpa. El árbol, de todas formas, no pasa la inspección. Los accesos estos están fatal. Ah. Mario, salto lateral porque no consigo hacer el... Pa'lante y pa'trás. Eso es. Prefiere dar Mario vueltecicas así bajo su propio... Alrededor de su propio eje. Es muy típico y aún así bastante molesto. El juego quiere que abra la caja y no sabe cómo decirlo, pero no debería. Gracias. Esta vez no me he pasado de rosca. Uf. Es que el salto está medio al milímetro. Pared, pared, pared. Es mala. Vale, gracias. A la primera, como iba diciendo. Esto se va a pasar rápido. Es facilísimo. Y ya veremos los siguientes niveles qué rápido vamos a pasar también. Cada vez más rápido, seguramente. Todo va a ir a pedir de Milhouse. Casi tiene que haber coleccionado a 100 estrellas ya que estaba... Vale. Salto rápido en los nenúfares. Solamente he visto nenúfares por aquí. Ah. No parece muy difícil. ¿Dónde está el truco? Au. Cómo odio a estos tíos. Cómo de rápidos son esos saltos. Aquí son más fáciles de conseguir las monedas. Yo sí. Son bastante rápidos. Pero... Ah. Algo me impide... Aparte de este enemigo... Saltar al último nenúfar y ya está. Ya digo, aparte del enemigo este. Siempre que Mario quiera saltar para arriba. Y un poquito hacia adelante, idealmente. Vale, vale. Un tonto menos. Por lo menos eso que me quito. Esto tiene que tener truco. Este nenúfar no se hunde para empezar. Pero... Tiene que haber alguna forma de hacer que los nenúfares suban más altos o algo así que me he perdido. Y a lo mejor sí que tengo que hacer el plataformeo para ello. A ver. Sube. Ahí teníamos que haber llegado. Sube un momento. Aquí no ha cambiado nada. ¿No tendré que hacer algo especial aquí? ¡Ja! A lo mejor tenía que haber hablado con Mips. A lo mejor Mips tiene alguna pista. Está ligeramente fuera de mi rango. En este marido no está el salto con giro, no. Lo más alto que podamos saltar es salto lateral más luego culetazo que te sube ligeramente hacia arriba. Y no he llegado. O sea, creo que está aposta literalmente lo más posible fuera de tu rango. O sea, lo más fuera de tu rango posible. Mips, perdona. ¿Sabes algo de esto tú? Ah, esa estrella tiene que haber sido muy poderosa para haber hecho eso a un Wiggler ordinario. No, no. Aquí estaba el Wiggler. No me refiero a eso. El Mips original. A veces los NPCs tienen pistas. No está aquí. ¡Ja! ¡Eh! Creo que me estaban escondiendo cosas. Vale. Esto debe ser. Ah, míralo. Vale. Entiendo. ¡Hijo de...! Podemos tener un problema. Me he cargado la caja que aparecía. No ha llegado a desaparecer. ¿Volverá a aparecer si la he roto? Buena cosa que comprobar. Vamos a ver. Espero que sí. Pero no lo sé. Vale. Menos mal. Tengo demasiada velocidad. Tengo más o menos tiempecillo. Tengo más o menos tiempecillo. Que quiero hacer el salto para atrás. Y no siempre sale el salto para atrás. Sobre todo si vamos a 3000 por hora y tenemos mantequilla en las zapatos. Pero bueno. Habrá que volverlo a intentar. Un par de veces más. Que seguro. Que para entonces. Ya me ha salido sin fastidiarla. Odio que esto te haga escurrirte. Lo podrían haber hecho un poquito. ¡Wiii! Más pequeño. Pero no es el caso. Como este nanufar no se hunde. A lo mejor el salto clave va a estar desde abajo. ¿Por qué el agua y yo nos llevamos regular solo? Sobre todo a lo que refiere salir de él. El mapa es pequeño. Pero aún así se va a hacer largo. Por cosas. Como esta estrella. Que están puestas. A mala leche. No sé. Ay. Maldita sea mi estampa. Mira. Paso del nanufar. No sé subir. A ver. Si por tiempo no es. Sabía yo. Que eso podía pasar. Con un triple salto o algo así no llegas. Pues no lo sé. Un segundo. Mientras. Voy a esperar el contador. Pues no me va a dar tiempo ya. A ver. Es una forma de subir tu tira Mario. Ya está. Fácil. Fácil. Y a la primera otra vez. Qué fácil es todo. Ahora. Maneras rojas probablemente. No. El tesoro de las abejas. Oh dios. Pero es que se entra muy mal por esa puerta. Pero vamos a intentarlo. Eh. Mario. Tranquilízate. Espera otro ciclo. Espera otro ciclo. De la seta anda. Abejas. Eh. Ay dios. El camino más rápido para subir a las abejas sería por aquí. Odio a ese tío. Me cago en. Sin embargo. Creo que no hay huevos a pasar por ahí. A la primera. Tienes que matarle. Tienes que destruirle. Esas monedas azules son tan tentadoras. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo de lejos piensa llegar? En su misión de acabar con mis sueños y esperanzas. Mario. Tú no hagas el salto lateral. Hoy no es el día de hacer saltos laterales aparentemente. Otra cosa que me he dado cuenta. ¿Será el enemigo que estaba aquí o era el otro? Míralo. Ha abandonado su puesto. Solamente para fastidiarme a mí en particular. Pero bueno. No me lo puedo creer. Mario. 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 Ok. La cuesta es ligerísimamente demasiado empina. No, no. Se ha caído al agua. Ahora está viviendo ahí abajo. Pero no pienso ir a verle. Vamos. Está aquí mirar. No, a ver. Mirar. No tocar. Como en los museos. Se mira pero no se toca a Mario. Está por ahí abajo en alguna parte. A lo mejor se... No, mira. Ahí está. Se ve una cosa roja. Está por ahí esperándome. No pienso bajar ahí abajo de todas maneras. Pero si podemos repetir eso, a lo mejor va a ser una buena forma de luego conseguir las monedas. Vas a subir por mi huevo, Mario. Gracias. Las monedas azules. Sin vigilancia. Para cuando tengamos que hacer las 100, que será con las monedas rojas, básicamente. Es la ley. Yo no hago la ley. Solamente... A ver. Estoy suficientemente bajo para no chocarme con la cabeza. Bien. Ah. Ah. Entiendo el truco. Son medio arenas movidizas. Tenemos que hacer el salto aquí a ciegas. La miel está demasiado pegajosa. Pero bueno, bueno, bueno. Si podemos replicar eso, sería una buena forma de quitarnos lo del medio. Hay que recordarlo. Vale. Ahora sí. Conseguir las 8 monedas rojas. Y por lo tanto, deberíamos intentar conseguir las 100 también. Así que demos un bonito rodeo antes de siquiera intentar conseguirle esas monedas. Pero bueno, poco a poco. Ah. Ah, vale, no. Pensaba que el árbol llegaba más arriba. Todo el truco, también lo que te quieras. Me da exactamente igual. Las monedas me dan el sustento y la vida. El Super Mario este es el que consigues cuando te pones a una figura del proletariado a representar el capitalismo. Las monedas literalmente me dan la vida. Maravilloso. No sé dónde están las monedas rojas. Saltemos por todos los árboles por si acaso. Aunque aquí antes vi una. No. Ajá. Lo estoy viendo todo. Creo que hay una pared. Estoy atrapado. Pues vamos por aquí. Esa moneda yo sí no creo que haga falta cogerla, ¿verdad? Parece un poco inaccesible. Bien. Un segundo. Un segundo. Nati no hace falta más. ¿Dónde está la moneda? Supongamos que la he cogido. Vale, sí, 46. Al Nenufar eso no merece la pena ir. Ah, espérate, hay dos moneditas ahí abajo. ¿Por qué no? Y no sé si hay nada más bajo el agua, pero vamos a ver, porque sé que hay monedas en el árbol. Pero el árbol será el último sitio donde quiero ir. Sí puede ser. Ah, espérate, ¿no he estado aquí antes? No. Vamos a ver por si acaso. No quiero saltarme ninguna, que luego es lo típico. ¡Oh, me falta una! Vale, yo creo que por aquí abajo está todo visto. Voy a tener que subir irremediablemente para arriba. No puedo atrasarlo más. Ok. Pero antes... Aquí abajo hay monedas que las he visto yo. ¿Cuál era la tercera? No, la cuarta. Bien, misión número uno. Subir a la cosa esta. Misión número dos. Destruir a los tíos estos que nos derriban. Misión dos y medio. ¡Hola! ¿Puedes atravesar la pared igual que antes? Me ha cogido. ¿No era esta la forma en la que quería hacerlo? Quería que tú vinieras a por mí. Pero supongo que hay que dar un poco antes de intentar... Un poco tira y afloja. ¿Yo dejo que me cojas a través de la pared? ¿Tú atraviesas dicha pared para venir a una zona más accesible y así no tener que matarte en la zona precaria? ¿Y me dejas coger en paz las monedas azules? ¿No? Un poco de toma y daca. Ya sabes, una por ti y otra por mí, ¿no? ¿Quieres estar ahí en tu esquina misteriosa? Vale, pues nada. Habrá que subir a por él, pero no tocarle a la caja. Azul. ¡Oh, Dios! Estas monedas van a ser complicadas. Lo más complicado va a ser volver. Ok. Percepción de profundidad no me falles ahora. Ahora estás en una posición buena. No te muevas... ¡No te muevas de ahí! Gracias. Por lo menos no me ha tirado. Ven aquí un momento. Aparentemente esa pared no era la solución. ¡Y... ¡Merece la pena! Necesito todas las monedas. Tengo 76. A lo mejor no necesito todas. Todas, pero vamos. Por si acaso. Como me falte una, me corto las venas en directo. Pero siempre que no la cague con las azules no debería ocurrir. Por cierto, ¿tú dónde has salido? Aquí hay enemigos. Aquí dentro se cuela gente que no debería, ¿eh? No es la primera vez ni la última vez que pasará. No tires enemigos. ¿Tú dónde has salido siquiera? No te recuerdo. Arriba. Y tengo cinco monedas de las que estoy buscando, vamos. ¡Tú, tú, 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 tú! Vale. Cuerda floja hecha. La caja, la caja. Un momento. Lo primero es lo primero. Misión de... Busque de destrucción. Tú tienes que morirte. Nada, tenemos monedas de sobra. Si consigo las azules... De hecho, ni siquiera es necesario conseguirlas todas. Pero, hombre, sería un detalle. Y si no, siempre podemos coger la caja misteriosa. Y que se vayan las monedas. Echese salto perfectamente. Voy a poder hacer... Todas esas... Que si fallo las monedas azules siempre puedo usar la caja, quiero decir. Pero vamos. Preferiría no hacerlo. Aún así... Sería un detalle. Ah, el desliz... De sobra. Fácil. Solamente hay que... Destruir a tus enemigos primero. Maravilloso. Pues no hace falta coger la caja. Sin embargo... Cámara. Au. Uno de estos días... No me caeré. Ahí. Vale. De todas formas... Habría que seguir el camino normal. Porque el otro camino no me va a dejar subir arriba del todo. Que es donde están las monedas rojas. Y esas cosas. Véase aquí. Aquí también había monedas. Nah, hay de sobra. Pero siempre me inquieta. Ahora. Una cosa que no he podido evitar observar es que... No tengo monedas rojas suficientemente... Ah, adiós. ¿Cómo? Ja. No, Mario, no. No, Mario, no. El misterio de las esquinas que a veces te quedas ahí atrapado en ellas. Uf. De todas formas, la última vez que miré, siete siguen sin ser ocho. Y no tengo ni idea dónde está la última. Uf. Salto de fe. Vale, bien. ¿Cuál me he saltado? Mirar en todas las copas de los árboles rápido en cuanto consiga salir de aquí. No puede quedar ninguna más arriba, ¿verdad? Tú hasta aquí puedes llegar, macho. Qué asco de enemigos. Ah, ¿dónde estará? Donde el avispero he estado, pero dentro... A ver, la última la hemos cogido fuera del avispero. Pero dentro no hay ninguna. Porque fuimos antes a coger una estrella y no recuerda ninguna. Y las monedas rojas siempre han estado presentes en este mapa. No es como el otro mapa. ¡Anda, pijo! La encontré. Pensaba que me había subido ahí a todos los árboles. ¡Auch! ¿Cuánto tiempo me lleva siguiendo este enemigo? Qué obsesión. Los enemigos de aquí son muy violentos todos. Vale, nada. Si solamente hubiera cogido esto antes y me hubiera dado cuenta, estaba esto más que hecho. Hace un rato. Pues vámonos. Otra estrella súper fácil a la primera conseguida. Qué fácil es todo. Y que a la primera. Pero sí, una cosa que no he podido evitar darme cuenta es que supuestamente este mod tiene... Creo que son más de 150 estrellas, ¿verdad? Solo tengo 60. Eso es malo. La parte buena es que la estrella perdida de realidad es fácil de conseguir, porque de esta estrella me acuerdo. Porque este nivel sí que lo jugué, porque los jugué así súper desordenados. Pero creo que ya no he jugado ningún nivel más de este bloque. Pero por aquí abajo, que si os fijáis antes cuando hablamos con la bomba dijo algo de... Oye, a lo mejor es que el árbol se ha tragado la estrella. Con las raíces. Ya me contarás cómo funciona eso, pero... Mira lo profundo que son las raíces de esta cosa. Parte mala que es un laberinto submarino otra vez. Parte buena, ¿no debería ser muy largo? Ajá, la encontré. Ya me contarás cómo se absorben las estrellas con las raíces, pero gracias. Marav... Hostia, pues el nivel ha sido rapidito. Vale, dejarme hacer una cosa entonces. Porque tengo... Un poco de regomello. Lo primero me gustaría saber cuál es el siguiente nivel. El nivel 9. Estamos buscando. Este no es. Este nivel va a ser complicado seguro. Parece nieve y precario, pero esto no es el nivel. ¿Cuál será el nivel 9? Pero... ¿Va a ser el musical? ¿Será el musical? ¿Musical? Musical... Hostia. Primero, bonita estrella. Segundo. Si queréis ver un nivel precario... Toma. Nivel precario, chaval. A partir de aquí es cuando se va a liar parda. Os lo digo ya. Otra cosa. Creo que no he... Tengo la impresión de que no estuve de subirlo más atento en las alcantarillas. Podría haber cosas secretas, barra, a lo mejor... Aunque todavía no hay ningún nivel que me lo haya pedido. Y me extraña ya a estas alturas. ¿La gorra de volar? ¿Dónde está mi gorra de volar? Quería tocar el piano, pero no podía llegar... ¿En serio? ¿Este piano está hecho para gigantes o qué? Ah, bueno, supongo que hay problemas importantes por el momento. ¿Has intentado subirte al candelabro de la entrada? Si puedes hacer un salto largo tal vez encuentres algo. Ah. Pues a lo mejor no es en las alcantarillas. Pero eso tiene pinta de secreto. Gracias, Toad. Hablar con los Toad... Podría funcionar. ¿Te lo puedes creer? Podría ser útil primera vez. Pero el salto largo que hay que hacer aquí es muy largo y incendiario. ¿Cómo puedo hacer este salto sin quemarme el culo? A lo mejor se puede hacer algo para apagar... A ver, Mario. O entras o sales. Pero las dos cosas a la vez no, por favor. ¿Se puede llegar por el lateral en lugar de por delante? Espera. Estamos subidos. Creo que sé lo que quieren que haga. Vale, esto es un bug del Mario 64. Cuando coges una zona donde te puedes colgar por la parte más baja posible, a veces no se agarra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Este nivel. No sabía de qué pack de niveles era. Este es un nivel secreto. Que si recordáis estaba en el Mario 64 Car, en el Mario K64, incluso Amped. El Amped Up, este nivel. Sabía que era de un pack de niveles, pero no estaba seguro de cuál. Pero es un tobogán. Y tobogán es igual a bueno. Parte mala, coleccionar monedas rojas. Y mira dónde hay dos de ellas, ¿sabes? Ahí. Ya veremos cómo llegar. Hagamos esto también, entonces. ¡Wow! Has encontrado el tobogán secreto... ...halenoso. Hay dos estrellas aquí. Uno por terminar el nivel en 18 segundos y otro por coleccionar las monedas rojas. Iremos a por las monedas rojas primero. ¡Ten cuidado! Si no consigues recolectar una de estas... ...entonces no tendrás más remedio que perder una vida. Hay muchas vidas escondidas en este nivel. Las puedes encontrar todas. Las vidas no me importan tanto. Me importa más... ...conseguir... ...las monedas rojas. Pero lo más probable es que... ...me salte alguna. Porque va a haber que hacer múltiples paradas de muchos segundos cada una. Para conseguirlas. O sea que... ...imposible hacer 18 segundos y las monedas. Plataformeo muy poco precario, como siempre. Aún así me gustaría volver a las alcantarillas. Podría haber algo. Vale. Supongamos que las monedas rojas de aquí están hechas. Más arriba no podría... ¡Uff! Esa moneda es complicada de conseguir, ¿eh? ¡Anda, mira! Nuestro querido amigo la esfingie... ...yossi barra rana. Probablemente rana. Las ranas también son del universo de Mario. Vale, la he cagao, la he cagao, la he cagao, la he cagao. Deslízate normal que es más fácil saltar. Vale, cuatro. Anda. Puedes no deslizarte en ciertas partes. Imaginaba yo que aquí detrás tenía que haber algo. Era el sitio lógico y normal. Conozco la existencia de este nivel, pero realmente nunca lo he jugado. De hecho, si te fijas, la estructura es igual que lo que metieron en el Mario Kart. Vale. ¿Aquí podemos andar? Mmm. Estaba claro que iba a haber... Bastantes monedas en este nivel de forma normal. Me pregunto si no se podrán conseguir las 100. Esta parte desliza. Tenemos que llegar hasta allí. Voy a morir. Lo estaba viendo venir. No quería hacer el salto muy, muy largo para no pasarme, pero me quedó corto. ¡Oh, no! ¡Oh! Hay que volver a subir. No me respawnean dentro del nivel. Eso es un problema. Tengo que coger mucha más carrerilla si quiero hacer esto. ¡Oh! ¡Oh! El tobogán feliz. No va a ser tan feliz. Gracias. Volver a subir no es lo más fácil del universo. Un segundo. ¿No había dos monedas aquí arriba? No, lo he soñado. Maravilloso. Sí, estas monedas azules están de puestas de trampa. Volvamos aquí arriba. Se ha intentado. No me gusta este platoforme o vale. Y suponiendo que está todo... Podemos continuar nuestro camino. Tenemos cinco. Y una sexta localizada. Siempre que no me haya saltado ninguna... Deberíamos... Me pregunto si no será mejor dejarse llevar. Para llevar la velocidad del deslizamiento. Aún así no puedo ir a tope. No puedo ir a tope con el salto largo. Un poco. Mamma mia. Ese salto es complicado. Si freno un poco... Me caigo. Si voy a tope... Me caigo también. ¿Sabes qué? Sin mirar. Lo importante es llevar la velocidad. Uff, Mario. Engánchate, gracias. No me gusta este candelabro. Tira para abajo. Es tontería conseguir las monedas azules. No las vamos a conseguir de verdad. ¡Aj! No calculo ahí bien las distancias. Las prisas. No, no. La mayoría de los saltos están... Ah, pensaba que a lo mejor podría llegar desde aquí abajo. La mayoría de los saltos están bastante medios al milímetro, lo cual cuando los tienes que hacer de forma normal es difícil. Vale, por Dios. Y de nuevo, que Mario se escurra ligeramente al andar. No te creas que ayuda. Una de estas voy a fallar la cuarta moneda roja. Y va a ser imposible volver hacia atrás. Y va a ser cuanto menos un problema. Que arriba no hay nada, eh. Y me pregunto si no me habré saltado ya bastantes secretos. ¿Qué pasa si...? ¡Vuala! No. Con el cartel en medio no puedo ir recto. Tengo que parar. Tengo que parar ahí. No puedo ir de una... No sé si era el momento de comprobarlo ahora, pero es lo que he decidido hacer. Ahí... habías llegado. Vale. Salta, salta, salta y agárrate y ya está, ya está. Vale. 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 Vale, si las cuatro primeras No suele haber mucho problema O las cinco Es la sexta Y el problema es que no sé lo que hay después de la sexta moneda tampoco Aún me pueden sorprender con algo al final Con algo bastante cabronazo A lo mejor merece la pena seguir el camino normal un momento Vale, sexta La tengo ¿Cómo demonios te has colado ahí, Mario? Que eso es ladrillo No, no, no Primero, la cámara Segundo, boca abajo, no Tercero Me gustaría hacer como los niños pequeños Y subir al tobogán contracorriente No vaya a ser que haya algo, no Pero ahí Uf, menos mal Oh no, Mario, deja de quedarte atascado en las paredes Esto no ayuda a nadie Y a ti tampoco particularmente Vale, esa es la... Ah Séptima Sé... Porras A lo mejor detrás Si yo fuera una moneda roja ¿Dónde estaría? Hijos de perra No lo pueden hacer fácil en ningún momento Ok, frena Que te he visto ahí dar un paso no indicado ¿Cómo se llega a esa vida? Ah no, que eso es el tobogán La parte de las dobles Aún así no sé cómo se llega Ok Tranquilidad y buenos alimentos No, vamos a correr Ahora sí De nuevo ¿Cómo te consigues hundir dentro del ladrillo? Es una cosa que no se ha visto Me pregunto si habrá algo rompiéndolas Ah no Estas cagas son irrompibles Felicidades Ahora hagamos esto en 18 segundos Ah, hay que volver a subir Da igual Acepta la estrella Acéptala Y coge la última Y nos vamos a casa Ups Muy rápido Habíamos superado el nivel Todavía me gustaría Golismear un poco las alcantarillas No hubiera algo Que no haya visto O si haya visto el otro día Y luego lo haya olvidado No sé cómo he conseguido hacer eso Pero felicidades Ahora no voy a poder llegar Es que no falla 18 segundos De todas formas Es largo el recorrido No sé si Querrán que coja el atajo De la moneda roja Aún así A ver Necesitamos un nuevo ángulo En la vida Salta recto Gracias Ahí te he visto Tírale Intentemos coger La mayor velocidad posible Es arriesgado Pero creo que quieren que lo haga Creo que tengo que coger ese atajo Oh Dios La cantidad de intentos No va a ser agradable Necesarios para hacer esto Me pregunto Si el cartel De higir a la derecha Que está puesto en todo el medio No será de mentira Y se podrá atravesar Porque eso me ayudaría A cuadrar bastante mejor Ese salto Y lo peor que puede pasar Es que me choque Y te haya que reintentar el nivel Que no va a ser una cosa Que vaya a salir a la primera De todas formas He encontrado el límite Del candelabro Mario Tranquilidad No sabe agarrarse Recordar el número 64 distinto Como que es Star Road No, necesito coger las monedas rojas Acéptalo Y sigue adelante Ok Es de verdad Por supuesto que es de verdad No voy a hacer 18 segundos Hostia Pues que complicado el salto No, 18 segundos No es tan difícil de hacer Se podría haber hecho Ah, creo que no hay forma De salir de aquí Sin suicidarme, ¿verdad? Si no consigo la estrella Maravilloso No hay una forma De reiniciar el nivel No hace falta coger el atajo Casi hago 18 segundos Sin atajo O sea que no hace falta Si de verdad eran 18 segundos Espero no haberlo leído mal ¿Vario? Por favor Gracias Se puede hacer Solo hay que creer en ti mismo Como iba diciendo Lo importante es mentalizarse Y quererse verdad Zano C cuerpo Ser feliz Ah, tener potencia No, Mario Así no Quererse a ti mismo Y quererte tú mucho Y entonces te sale todo de verdad De deporte Obviamente Pero solamente si sabemos llegar A los sitios Gracias Esta es la buena ¿Cómo hemos hecho el salto largo antes Sin hundirme en la miseria? No hagamos saltos raros Cuando podemos hacer Saltos raros No, es más a la derecha Porras Es que el giro ese normal Tampoco es lo más cómodo de hacer Pero a lo mejor debería quedarme en el suelo Como las personas normales Y ya está Es una idea revolucionaria Pero puede funcionar Cámara Ah Me gira para el lado contrario Es que De todas formas Hay que hacer un saltito ¿No? Del derrape con el culo No es lo más preciso del universo Vale Un sabestate al principio Es que no sé si puedo hacer sabestate ¿Sabes? En la versión de PC En la que estoy A lo mejor se puede Pero no he mirado Si se puede Ni como Así que toca hacer El camino de la vergüenza Siempre Que es lo que mola Pero bueno Hecho está Fácil Fácil A la primera Etcétera Etcétera Dejarme mirar un momento Porque Yo creo que aquí abajo Había más cosas Y apenas he visto La mitad de lo que había Aquí abajo Primero Tenemos Una gorra de metal Segundo Esto Tercero Aquí hay Esto que es muy misterioso Pero no podemos Coger una bomba De ninguna forma ¿Verdad? Para reventarlo Pero Lo que sí que tenemos Es la gorra de metal Esta aquí Muy interesante Ah Ay Dios Las físicas bajo el agua Vamos a volverlo a intentar ¿Vale? Ah No puedo hacer Saltos especiales Con la gorra de metal Espero que no se me gaste Pensarías que la tubería Te llevaría a algún sitio Pero no Creo que me tengo que agarrar Al borde A ver Eso lo adivino El salto doble Era la clave No veo nada A ver Porque tengo la cámara De lejos ¿Hola? ¿A dónde estoy yendo? Yo cojo Todos los desvíos Hola ¿Cómo le va? Estoy encantado de verte Mario Me salté las lecciones de salto Saltarme las lecciones de salta Realmente Me ha salido el tío por la culata Vine aquí buscando una estrella para ti Pero no pude llegar A la tubería Para volver a salir De todas formas Tómala Ya que estás aquí Por favor Ayúdame a salir y eso Hemos encontrado Otra estrella secreta del castillo Algo es algo Pero sigo pensando Que por aquí Hay cositas Guau Otra estrella de poder Etcétera Y tú Aquí te quedas Hasta nunca Vale Entretenido Pero Aún tenemos el nivel este Que me pedían Creo que eran 30 estrellas Para entrar ¿Qué número de nivel es? ¿O es algo especial? No lo voy a hacer ya Me hubiera encantado Cuando he pasado encima De esa concha Haberla cogido Gracias 40 estrellas Perdón Nada por detrás Hay que fijarse Por si acaso Esto Técnicamente No es un nivel Pero es una fortaleza ¡Ja! La podemos hacer el próximo día Después del nivel O antes del nivel De la música En ambos casos No parece que vaya a ser Un nivel Súper fácil De hacer el plataformeo ¿Sabes? Aunque parece bastante lineal Ok Los pinchos son fuego Me preguntaba Cómo lo habían hecho El próximo día Lo vemos El próximo día Vamos a terminar Con esto ahora sí Después de haberlo alargado Ligeramente Pero podríamos hacer esto A lo mejor antes Seguramente sea solamente Una estrella Que conseguir de forma lineal También Pero de nuevo No sé cuántos niveles Faltan Me faltan Un porrón De estrellas Nos vemos Y ya los niveles Van a empezar a ser Súper complicados El nivel de la música Le tengo bastante miedo Pero bueno Nos vemos el próximo día Seguramente domingo Hasta entonces Adiós Yo creo